Los estudiantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, hacen un llamado al gobierno para que puedan solucionar la falta de conectividad a internet y así puedan continuar sus estudios desde la virtualidad. Según el Secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, el proyecto de conectividad para los colegios de los corregimientos está asignado como prioritario en la Oficina de Planeación Municipal y solo se espera un acuerdo para definir cuál de los operadores generará mayor garantía, ya que en algunas regiones el préstamo del servicio de internet no es el mejor debido a la ubicación y el difícil acceso en algunas zonas. Buenas tardes, les hablo de aquí de Las Casitas, yo soy María Angélica, estudié en el Ministerio de Cantillo Costa, Gustavo. Hoy me encuentro aquí haciendo un llamado para la Secretaría de Educación y el alcalde para que nos ayuden con una antena para poder hacer las actividades y cómo es posible que en otros municipios hay y en el corregimiento de Las Casitas no. Buenas tardes, hablo de la bebé de Las Casitas, que le pide el favor a la Ministra de Educación, que si nos pasa el favor de darnos una antena, que no hay señal, no nos funciona, nosotros buscamos y no hay regreso en la noche y por eso es que nos mandamos las actividades que nos mandan y no nos funciona nada.